¡Hola, Majullino Rondón! Así es, con la cámara de Julito Torres. Vamos a ingresar a la nueva vida de Estrellita Torres. Sí, aquí en su departamento de San Miguel. Vamos a ver qué cosas ha cambiado, ¿no? Porque ustedes saben que ya fue el otro, ¿no? El cumbambero, ya ha ido más que dos. Aunque dice que está saliendo con otra persona, vamos a ver si es realmente que está con una pareja. Acá es. Como si no estuviera armado. ¿Se encuentra la señorita Estrella Torres? ¡No! Hoy no seas intrépida, amiga. ¿Qué pasa, chochera? ¿Qué tal? ¿Se puede permisar? Por supuesto. A ver, a ver. Cosas, ¿no? Como para disipar las penas. No, pues ahora tenemos que hacer la vida nueva, pues. ¿Vida nueva? Acá, y la ha llenado de tragos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? A ver, una chiquita, una chiquita. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Sí saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Haremos también una nueva adquisición. Algo nuevo acá dentro del departamento. ¡Tu madre! ¡Sí! ¡Ahí les presento! Está bien en la novela. ¡De pie, de pie, de pie, de pie! ¡Oh, vueltita, señor! ¡Uy, guarda, tranquilo, guapachosa, como le digas! Adelante, a ver, a ver. Vamos igual. ¡Uy, parecen hermanas! Leticia. Leticia. Sin ánimo de ofender, ¿no? Vamos a preguntar su edad. 47 años. ¡47! ¡A la pupa y tu edad! ¡Se ve más chibola! ¿Tu edad? 47, ¿qué cosa? Modelada de ley. 3, 2, 1, adelante. ¡Uy, no! Guarda, rondón. Ahora Estrellita, adelante. ¡Uy, cha, no! Creo que es la mamá, Domasa. ¡Adelante, Domasa! Por fin, este, bueno, acompañándose Gita en esta nueva etapa de su vida. Sí, como siempre. Estoy con ella en todo momento. Más en este momento que está pasando... Bueno. ¡Está pasando una viudez! Ya la revelé, la tiró en cancha a la Estrellita. Estrellita es una extraordinaria cantante, es muy bella, pero dice que es cero balas en la cocina. ¿Qué cosa le cocina usted, qué plato le cocina usted cuando ella va, iba a Piura? Y le pedía, mamita, por favor, cocíname. El arroz con pato con cerveza negra. El arroz con pato con cerveza negra. El arroz con pato con cerveza todavía, con razón, pues, cheleraza. Qué orgullo, qué bacán que la mamá esté aquí con... Ya se va a quedar, ¿no? Por supuesto, no, ya está conmigo. ¿Qué opinan que te enamoras y ya mamá regresa a Piura? No, 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 no. Así son los hijos, pues, así son las hijas. Si me enamoro yo también por acá, me quedo. Muy bien, chaquita, mamá también está... No me digas que estás buscando pareja, por favor. Hacemos casting, ¿ah? Le buscamos casting. Ah, casting, casting. Nada más, no me... Amá. Oye, ¿qué haces tu mamá? Sí, falta. Rondón, anda poniendo ahí tu catita. Milia. Muéltala. Aquí está mi mamá. Mi hermana que me sigue, que ahorita está estudiando psicología. Mi hermanita pequeña. Y bueno, acá está, pues, mi hermana pequeña que le encanta muchísimo cantar. ¿También le va al canto a tu hermanita? Así es, canta muy, muy bonito, así que yo estoy súper orgullosa de ella. Bueno, bueno, pero tu hermanita está acá. Sí, claro. ¡Que pase la hermana! ¡Génesis! Oye, tranquilo, ¿cómo grita? Hola, Génesis. Buenas tardes. ¿Qué edad tienes, Génesis? Ocho años. Ocho añazos. Me dice tu hermana que te ha vendido muy bien, que cantas bonito. No, 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 se está acomodando, se está acomodando. Antes de ti, yo no conocía el amor. Por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. ¿Esta vez? Este, ya. Este, ya, muy costado. Este, tú vas a ser la nueva estrella, la nueva protagonista del informe. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque tu hermana, creo que ya su verano ya pasó. Sí. Ser a un aposento, hasta ahora inexpugnable para una cámara de televisión. Su habitación. Y habitación de soltera todavía, ¿no? Porque acá vivía hasta con el otro, con el... No, te conté. ¿Con qué? Ay, no, te conté. Ya, bueno, ya, amigo, esa historia ya pasó. Ahora, antes que me olvide. ¿Estás con nuevo pololo, tan ampallado? ¿Cómo es el asunto? ¿O es todo pura finta? No, no, no. ¿Qué hablas? ¿De qué estás hablando? Te estoy preguntando si ya un clavo sacó otro clavo. No, no, tranquila. Estoy, este, viviendo mi etapa, pues, no. ¿Qué me siento de eso? Cuando le preguntan que estás con novio o no, estoy tranquila. O sea, cuando estás con novio, estás sin tranquila. No, pues, cuando lo tenga, pues, en el momento, pues, ya sabrán, pues, no. ¿No estás con nadie segura? No, segura. No lo niegas, ¿ah? Segura. ¿Qué te ha ido a dejar al mercado? ¿Qué? ¡Ah! 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 Oye, aguanta. Julio. Ya, pero, ¿cómo vas a guardar? Ya, tú, cachivachera eres hoy. No me das cuenta, de verdad. Ay, Dios mío. Este, ya, pues, señores empresarios. Bueno, acá los peluches están muy hermosos, muy bonitos. Oye, aguanta, aguanta. Aguanta, agua. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Tommy Portugal! ¡El recuerdo! Oye, en total, no puede ser, pues, estrella. Mami, yo te dije que lo escondieras. Oye, sí, pues, ya lo pasó, pasado tu verano ya pasó. Así es, esto fue Limba de Cuartos con En Boca de Todos. Gracias, Estrellita. Muchas gracias, Bayron. Y a todos los chicos de En Boca de Todos, ya voy a estar con ustedes para poder presentarles mi nuevo tema musical ahí donde me ven. Y tienen que ver el videoclip oficial porque va a estar... No, realmente carismática, muy hermosa y muy talentosa. Oye, hablando de talentosa y carismática, vas a ver a tu mamá, dice que quiere hacer el casting para la ventana del amor. Anda, consigue la ropa, corre, corre. No, va sobrado, sale con novio. No, va a estar con un video.